... Bien, Nati, tenemos que trasladarnos con la información hacia la provincia de Corrientes y estas hermosas imágenes que nos llegan desde allí, porque entronizaron la imagen de la Virgen de Itatí, allí a orillas del Paraná, por iniciativa de un grupo de vecinos y devotos de Nuestra Señora de Itatí, se concretó la entronización de una imagen de la patrona de Corrientes. Fue después de una procesión náutica que partió de la playa La Fronter, desde allí trajeron a la imagen de la Virgen y luego de desembarcarse realizó la ceremonia de entronización presidida por el hermano Roberto Noza, religioso de la comunidad orionita de la Basílica. El lugar donde se entronizó la imagen de la Virgen de Itatí es un sitio emblemático en la historia del pueblo y de su patrona. En lo que es hoy Tabacué, se lo construyó un humilde oratorio con las piedras que abundan allí en el río Paraná. La Virgen de Itatí es un sitio emblemático, a la Virgen de Itatí es un sitio emblemático en la historia del pueblo y de su patrona.